¿El uso del cubrebocas va a seguir utilizando o no se va a seguir utilizando? ¿En qué momento estamos muy teniendo? Mira, analizando la evolución de la sexta ola, los casos que se han presentado y la presentación clínica de los mismos, acordamos que ya no es necesario el uso de cubrebocas ni en escuelas, ni en espacios abiertos, ni en eventos masivos. En fin, se elimina ya el uso de cubrebocas. Solo vamos a pedir que se siga utilizando en hospitales, en hospitales públicos y privados, en centros de salud, en asilos, en guarderías y, bueno, a las personas que preparan alimentos. Fuera de ello, ya no es necesario el uso del cubrebocas por el momento. Sí les insistimos en que las medidas de lavado de manos, el estornudo de etiqueta, pues lo sigamos conservando, ya esas medidas llegaron para quedarse y también insistir mucho en que si alguien tiene algún síntoma, acuda a realizarse la prueba, tomen las medidas pertinentes, hasta no estar seguro que no tiene COVID. Porque también hemos observado que mucha gente ya dejó de acudir a hacerse la prueba, dada la presentación tan leve de los casos de COVID en la sexta ola. En este año, la última semana epidemiológica ya solo fueron 20 casos los que se diagnosticaron. Analizando, le digo, la presentación de los casos y los acumulados, la verdad es que en Durango, la sexta ola, ya no fue significativa. Sí se presentaron, lamentablemente, 16 defunciones. La mayoría de los casos fueron casos que tenían alguna otra comorbilidad y desgraciadamente pacientes que no tenían esquema de vacunación completo. Seguimos insistiendo en acudir a aplicarse la vacuna a mayores de 18 años. Está a su disposición en todos los centros de salud. Ahorita en las ferias de salud que hemos instalado, también se está ofertando la vacuna. Es muy útil el aplicarse la vacuna. Hemos visto también que ayuda a que los casos clínicos también sean una presentación leve. Entonces, los invitamos a continuar vacunándose, a seguir también cuidándose y en el momento que se llegara a presentar algún síntoma, pues sí acudir al centro de salud.